La Alcaldía de Cali confirmó que la plaza de Caicedo continuará cerrada hasta nuevo aviso. Realizarán una intervención con los vendedores ambulantes y trabajadores sexuales de esta zona céntrica de Cali. A pesar de contar con la renovación de la plaza en un 100%, aseguraron que faltaría la contratación de un personal para que garanticen la seguridad y el cuidado del patrimonio público para abrirla prontamente. Garantizando seguridad, garantizando que no se queden a vivir allí en la plaza de Caicedo, que no haya consumo de sustancias psicoactivas, que no haya personas que dejen desechos allí en el lugar. De tal modo que esperamos que en el próximo mes de febrero logramos abrir esta plaza de Caicedo. Se están viendo alternativas y las personas o la fundación que maneja el bulevar del río podría llegar también a la plaza de Caicedo o manejarlo ya directamente con algunas entidades como la Endru, poder tener un convenio con ellos y hacernos una gobernanza de que se mantenga como se va a entregar ahorita a los caleños. Añadieron que se realizará un trabajo de formalización a los trabajadores que colindan la plaza. Los vendedores ambulantes tienen una protección jurisprudencial y Secretaría de Seguridad y Justicia les está dando un tratamiento especial para ubicar a algunos que no pueden estar allí y otros que ya llevan muchos años seguramente los va a mejorar en su ubicación o a dejarlos en el sitio donde están, pero bajo unas reglas establecidas. Las trabajadoras sexuales, ahí fue donde entra la UAS colocando una idea que se puede llegar a implementar de pronto con las, se está trabajando pues con las empresas prestadoras de servicios de aseo que es darle trabajo a ellas, como escobitas, no en esta misma zona sino cercanas a las zonas donde ya viven para incentivar este tema, este trabajo y que nos quede mucho más libre y menos impacto en la plaza de Caicedo. La intervención se realizó a cargo de un comité conformado por diferentes secretarías donde se remodelaron las luminarias, canalizaciones, fuentes, adoquines, césped, palmas, entre otros elementos.